bueno este es un Game Boy Micro solo hay este y otro que es de aniversario de Mario y pues le quedan estos cassettes de Game Boy Advance hay dos diseños de este tipo hay uno que trae aquí el logo de Mario y otro, bueno pues este no con el mismo tipo de color porque estas, las micas, las cita cambias también lo de arriba, lo dorado este no, nomás puede utilizar cassettes de Game Boy Advance no puedes ponerle de color o de clásico sabes que el Game Boy Advance si es compatible con color y clásico este no bueno trae pila obviamente este recargable aquí trae su conector la pila dura bastante tiempo es muy buena esta batería y pues su cargador es especialmente para este ¿no? fue parecido al de Game Boy Advance pero es más chico tiene un parecido también al de DS pero no son iguales este, bueno esta consola a pesar de los años siempre los que he visto siempre se mantienen funcionando a ver ponle el cassette para que vean como se ven a pesar de que está muy pequeño la pantalla ¿sabías tú que este era usado mucho por los plataformeros? les gustaba mucho llevárselos como les probé llevar consolas por lo compacto les cabe en la bolsa en la bolsa del pantalón les gustaba este me acuerdo en aquellos años me pedían bastante este esta consola perdón tiene potencia en sonido si se oye bien si se escucha y aparte el modelo se ve así como de lujo hay varios diseños hay varios diseños pero este es uno de los mejores la edición de tipo de lujo ahí está a pesar de su pantallita tiene muy buena claridad se ve perfectamente bien si notas no se pierde como en otras consolas la luz que tiene no te cala no tiene variante para bajar y subir intensidad pero se ve muy bien y práctico sobre todo como dices que no puede estar ahí exactamente bueno este ya está pidiendo pila ya es hora de cargarlo este cabe señalar que hay un detalle con esta consola este muchas ocasiones le pones el cargador y marca que carga y luego no quiere cargar hay veces hay que sacarlo y meterlo porque también se ensucia la entrada o el cargador y hay que limpiarlos este o charles un solvente los botoncitos de aquí ah si traen como leds como rojo si aquí te indica la carga o aquí te está diciendo ya que ya está descargado ya está en rojo uy lo cargué yo creo que no recuerdo hace meses ahí tiene la carga desde entonces o sea que si le dura bastante bastante la carga bueno te voy a ser franco no lo uso porque yo por lo regular las consolas que compro para coleccionar no las uso este me gusta conservarlas lo más que se puede y estas pues con el sudor con la mano pues las vas deteriorando la pintura y este pues esta la he conservado tenía la otra edición pero la vendí si si la recuerdo pero si nada más era mostrarles